Bienvenidos al nuevo horario de La Corneisa, programón tenemos, especial, compacto. Ya está Patricia Bullrich acá en el piso, vamos a tener un mano a mano con ella. Viene por primera vez un amigo de la casa, un periodista muy, muy valioso. Y ahora con el tema Susana Tinelli, la lectura política, hoy escribió una columna espectacular, Pablo Sirven, Federico Andajasi, nuestro compañero, que firmó junto con más de 300 intelectuales un documento que habló de infectadura y generó el enojo del gobierno. Y María Julio Oliván, no sé si está tan de acuerdo con la palabra infectadura, pero sí tiene varias preguntas incómodas para hacerle al poder. Y ahora me quiero tomar unos minutitos solamente para compartir con vos mi editorial. ¿Está gobernando Cristina o Alberto? ¿En serio no está gobernando Cristina? En este programa especial, con cambio de horario incluido, te invito a que nos hagamos dos preguntas, dos preguntas claves. La primera, ¿está gobernando Cristina en vez de Alberto Fernández? Y la segunda es tan urgente como la primera. Escucha, ¿hasta cuándo se puede soportar esta cuarentena rígida, para mí no inteligente, mezclada, mezclada esta cuarentena, con el inocultable plan de Cristina que implica no sólo la garantía de su impunidad, sino también la consumación de su venganza personal contra quienes no pensamos como ella. Después te voy a hablar de algunas cosas que pasaron con la supuesta violación de la ley de inteligencia, la denuncia de Camaño, que de alguna manera me involucra. Me van a dejar unos minutitos después. Ya sabemos que al irrumpir el COVID-19, Cristina no había estado ausente, sino al acecho, marcándole la cancha al presidente. Ahora sabemos también que a partir de la misteriosa reunión de tres horas en Olivos, ¿te acordás de esa reunión? ¿Qué se habrán dicho? Nadie pudo reproducir ni reconstruir esa reunión. Lo que sabemos es que después de esa reunión, Alberto Cristinizó su discurso. Se transformó en un hiperkisnerista. ¡Eh, Majul! Sí, en un hiperkisnerista. Si vos le seguís el discurso, que hasta Pablo, que es un gran analista de discurso, te vas a dar cuenta que se convirtió en un hiperkisnerista. Solo superado, Alberto, por energúmenos, y me hago cargo de lo que digo, energúmenos como Daddy Brieva y Gabriel Mariotto, o Mariotto. O por ciertos periodistas de la señal C5N. Además, digámoslo, ¿no? Porque acá pasa todo. Un medio comprado con dinero de Cristóbal López y Fabián de Sousa, dinero que se ahorraron al evadir de manera fraudulenta el impuesto a la transferencia de combustibles. ¿En serio? ¿Está gobernando Cristina? Porque si no está gobernando, no se explica cómo el presidente acepta mansamente que ella y sus muchachos protejan a Rodolfo Canicova Corral. Se trata de un juez a quien Alberto, y me consta, me consta, considera una persona no muy honesta. Voy de nuevo. Es un juez a quien el presidente considera una persona no muy honesta. ¿Y por qué se banca que lo defiendan? El Consejo de la Magistratura. Le perdonen la vida. Tampoco se explica por qué Alberto, el presidente, usa el enorme poder de su investidura para pedir a los jueces que tramitan las causas del encubrimiento por el memorándum de entendimiento con Irán y dólar futuro, que se apuren a cerrarla. Le dice el presidente, che muchachos, apúrense en cerrar la causa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas causas sí y otras no? No, menos se entiende como convalida, Alberto, la inconsistente denuncia penal por presunto espionaje ilegal de la anterior administración de la AFI. Después me voy a detener en eso, junto con Silvina Martínez, dentro de un rato nada más. Porque estoy entre treinta y pico de personas más. La Biblia del Calefón. Qué raro que es eso. Pará, investiguen a fondo, ojalá que encuentren. Ojalá que si pincharon los mails de toda esa gente, incluido el mío, que los investiguen. Pero qué raro parece todo, qué raro. Y ahora les voy a explicar, dentro de un rato, por qué me parece raro. ¿Recordará el mismo Alberto que él fue víctima indirecta del ataque de los servicios de inteligencia de Cristina en 2013, cuando era jefe de campaña Sergio Massa? ¿Te acordás? A Sergio Massa se le metieron en la casa para intentar ensuciarlo ante las elecciones. Yo me acuerdo perfectamente, tengo buena memoria. Y tampoco se comprende, si es que no está gobernando Cristina ya. ¿Por qué Alberto se mete en la interna de la farándula para bancar a Marcelo Tinelli versus Susana Jiménez? Pará, porque lo bancó Tinelli, Pablo, buenas noches. Exactamente, le dijo, pobre Tinelli y a Susana Jiménez, que por otro lado es como una contradicción, porque los dos países, acá hubo dos países, Argentina y Uruguay, que autorizaron ese viaje. Todo legal. Pero después, como ella habló de que la Argentina va camino a Venezuela, el presidente, en plena pandemia, en una cuarentena, cuando hay temas realmente gravísimos, dijo que Susana Jiménez distrajo con eso para no hablar de su viaje. Bueno, a ver, después hay que ver si efectivamente Susana pidió permiso. A ver, si pidió permiso y se lo dieron en el ANAC, creo, entre otras cosas. ¿Por qué el presidente va y dice, ah, Susana, te fuiste en cuarentena? Esto es como cuando el Estado le da ayuda a las empresas porque le corresponde y le dice, ah, te llevaste la ayudita del Estado. Claro, siempre que sean amigos, porque Cristina también se fue en plena cuarentena y nadie le dijo nada. Ah, me había olvidado. Igual a las empresas le dicen eso. Eso que decís es como si le dijeran, no, le dicen, te pagué parte de los sueldos y ahora me debes en la sección. Ahora vamos a hablar de eso, y con Patricia Bullrich de eso y de todo. Entonces, se mete en la interna de Marcelo, tiene Susana Jiménez, y dice, tiene razón, pobre Marcelo, pobre Marcelo. Dice, el presidente, guau, qué espaldarazo. Ah, va, pará. A menos que el conductor haya sido usado, igual que se lo usa al payaso vigilante de cuarta, de edad y brieva, con el objeto de instalar en la agenda los temas que el Frente de Todos le impone instalar. Los usan, ¿eh? Los usan. Pero yo te invito a que miremos un poco más allá. Es breve, ya termino. Pero miremos más allá. Es necesario. Le pido a Patricia Bullrich, por favor, porque estoy analizando política hacia adelante. Está Patricia Bullrich ya sentada. Demos por sentado, pensemos juntos, demos por sentado que el pacto, yo te convierto en presidente y vos me garantizás impunidad, entre Cristina y Alberto sigue vigente. ¿Lo damos por sentado? ¿Lo damos por sentado, María? ¿Y hay un intento del tribunal de la causa, justamente te lo iba a contar en un ratito, de la causa? No, pero dejá, está bien, después me lo contás. Pero dejáme el análisis judicial. El político, demos por sentado que hay un pacto. Yo te invito a que lo demos por sentado. Por ahí estamos equivocados. Demos por sentado. ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Bueno. El pacto es, yo te convierto en presidente, vos sacame la causa encima.